Bueno, para la agencia de noticias Derfe, para derfe.ar, vamos a charlar con el candidato a intendente que tiene Unidos para Cambiar Santa Fe en la ciudad capital de la provincia, el doctor Poletti. ¿Cómo le va, doctor? Andrés Batistela, los saluda y muchas gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? Un gusto, ¿no? La verdad que es gusto estar acá con vos. Doctor, bueno, primera pregunta en esta segunda parte de la campaña y ya definitiva, ¿cómo quedó la relación con su rival en la interna, el intendente actual, Emilio Jatón, que tuvieron algunos encuentros últimamente? La verdad que es muy buena la relación, me encontré con él en dos oportunidades en una cuestión formal y dos, una vez hablamos por teléfono y en otra oportunidad más estuvimos accidentalmente, nos encontramos en la vía pública y charlamos amenamente. La verdad que estamos esperando el 10, ver cómo se desarrollan estas generales, realmente ver si podemos salir electos candidatos a intendente y ya directamente ser intendente electo, mejor dicho, y si el 10, el voto de la ciudadanía me da esta este cargo de intendente electo, ya ahí comenzar desde el día 11 una transición ordenada con Emilio, con los equipos técnicos, pero creo que no se debe subestimar la elección de las generales, tenemos que ser muy respetuosos de los otros tres rivales y bueno, y en este sentido estamos trabajando exclusivamente en la campaña y después del 10 se verá cómo comienza la transición, pero desde ya en la charla que tuvimos con Emilio está la predisposición y la colaboración de él para hacer una transición ordenada. Y esta segunda parte de la campaña cómo viene, doctor, ¿qué diferencias tiene con la primera? Bueno, decididamente lo que hicimos fue completar los barrios que no habíamos podido visitar en Las Paso para terminar casi en la totalidad, el total de los barrios de la ciudad de Santa Fe, seguir en esta senda que más me gusta, que es la del contacto cara a con el vecino, caminar las necesidades del barrio junto a ellos, estar realmente en el territorio caminando y viendo las calles, las cunetas, a donde falta realmente obra de servicios básicos como agua, como luz y paralelamente también comenzaron también muchas reuniones de tipo asociaciones, clubes, ligas, deportivas, instituciones, académicas, nos juntamos con los tres rectores de la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad Católica y con el decano de la Facultad Tecnológica Nacional y bueno, la verdad que fue para mí muy interesante y ver la manera que yo, en el caso que uno sea intendente, cómo podemos interactuar con ellos, con equipos técnicos, con observatorios, con distintos programas que tienen las universidades, estamos súper interesados en saber cómo va a venir el tema del niño, de todo lo que es el sistema hídrico, también me he reunido con Maxi Pujaro, bueno, uno ya ahora, estuve reunido con Paco Garibaldi, con Clara García, creo que la segunda parte de la campaña es una campaña muy corta, la primera semana se la comió prácticamente la elección nacional y ahora tenemos dos semanas muy intensas que realmente estamos sin descanso, por decirlo de alguna manera, y después, bueno, afrontar la última semana para llegar al día de septiembre, tratando de haber llegado a la mayor cantidad de santafesinos, que por lo menos escuchen lo que uno tiene para brindarle, para darle, y de lo que propone para que si uno es intendente, cómo sería su gobierno. Claro, en la primera parte de la campaña uno notó cierta apatía por alguna parte del electorado, doctor, en esta, en este segundo tramo, cree que ya que ya cambió un poco el humor, digo no porque haya mejorado la ecuación en lo social, en lo económico de la gente, sino por embeberse un poco más de lo que tiene que ver con la campaña política en sí. A ver, la verdad que cuesta entender que con lo mal que lo estamos pasando los santafesinos, hablo de santafesinos en particular, la gente todavía no termine de entender que el voto es lo que lo puede hacer a ellos cambiar la realidad, decididamente la gente está harta de ir a votar y que nada cambie, digamos por decirlo de alguna manera. Bueno, justamente hoy, o se vio en las PASO, la posibilidad de que la gente que venimos de afuera de la política, hicimos mejor elección que los que estaban antiguamente, porque Silvina Sian le fue muy bien, a mí me fue muy bien, a mi ley le fue muy bien, creo que en lo distinto de estamento, todos los que vinimos un poco de afuera, creo que a eso hay que agregarle equipo de trabajo, técnica, no sirve, no alcanza con ser buen tipo, tener buena voluntad, me parece que a eso hay que agregarle capacidad de gestión, hay que agregarle trabajo, hay que agregarle equipos técnicos que puedan afrontar ante una inundación, ante una problemática del transporte, cómo vamos a solucionar el transporte, bueno, yo estoy convencido que el espacio en los que elegí participar, tienen esos equipos técnicos que van a saber trabajar junto a alguien que viene de afuera con cierto experiencia en gestión en nueve años en el hospital, con una pandemia por medio que también nos llevó a gestionar sobre lo que no se sabía, entonces me parece que esa mix entre alguien que viene de afuera con experiencia en gestión, más equipos ya formados, o que podemos formar, más lo que podamos agregar de impronta de lo que uno, como fuera de la política, quiere traer a muchas personas que conozco que me gustaría tentar para que se metan a gobernar si uno es intendente, me parece que puede hacer algo de la respuesta de lo que la gente está pidiendo, salir de lo mismo y poder hacer una gestión que sea distinta a la que se hizo siempre, que sea pensando más en el vecino y no en la política. Claro, hay dos grandes temas creo que están asociados y problemáticas de santafesinos y santafesinas, que son la seguridad y la generación de empleo, obviamente están asociados ambos, y esto es algo en lo que sus equipos están trabajando en propuestas, doctor. Sí, y más en la reunión que tuve con Maxi Pujaro, inclusive vamos a firmar en la semana próxima posiblemente un acuerdo capital, a donde vamos a tratar de comprometernos mutuamente a distintas acciones a nivel de acá de la ciudad capital, a nivel de posible gobernador, si es así, electo Maxi, poder acordar pautas de seguridad como fuerzas policiales, móviles, desde la municipalidad, el compromiso de iluminación, cámaras, el software, ver si podemos hacer la inversión para poner el anillo digital, iremos, si somos electos del 10, en esta transición de estos tres meses, ir a ver el sistema de ojos en alerta en San Miguel, o ver cómo funciona el estacionamiento que dejó de ser medido y pasa a ser una, tipo los, ver cómo manejaron ellos el tema de los trapitos, en Mendoza, creo que hay que ir a los lugares a donde está funcionando las problemáticas que uno tiene y bueno, y paralelamente a eso hay que empezar a pensar y ya poner en práctica programas que nos permitan esto que vos decías de generación de empleo, hablar con la EPE, poder poner en funcionamiento el polígono uno, el polígono dos industrial, en la ciudad de Santa Fe, que va a generar muchos puestos de trabajo, poder estar viendo la problemática de los chicos en la calle, en los distintos barrios, hoy la tarea que realiza para poder sacar a esos chicos de la calle y de la droga, son fundamentalmente la iglesia católica, la iglesia evangélica y las ONG, ahí tiene que también estar la pata del Estado, tenemos que ver de qué manera nosotros en el consumo problemático de sustancia, que va de la mano con la inseguridad, estoy convencido de eso, yo lo vivía en el hospital, a nosotros nos llegaba el chico intoxicado con sobredosis, lo recuperábamos en un par de días y después lo devolvíamos al mismo barrio de donde había sido víctima de este consumo, es decir, es muy difícil así poder erradicar el consumo y nosotros tenemos que ir en un trabajo conjunto, por un lado la justicia, las fuerzas policiales, una actitud de gobierno provincial, de ir a atacar, como Maxi me lo, así me lo dijo, ir a buscar realmente el núcleo de la droga y por otro lado nosotros tratando de armar una estructura estatal que permita un centro de rehabilitación, un lugar a donde podamos acordar con la iglesia católica, evangélica, una rehabilitación a largo plazo para tratar de ir sacando los chicos del consumo, tratar de sacar los chicos de la droga y para mí indefectiblemente esto va a llevar a que haya menos índice de inseguridad, hoy tal cual vos lo dijiste en la introducción de la pregunta, una cosa va de la mano de la otra, la desocupación trae que los chicos estén al cuete, los chicos están, consumen y después necesitan robar para consumir y esto es lo que nos está llevando a ese núcleo que no podemos erradicar y que sin lugar a duda es lo que la sociedad nos está pidiendo. Claro, doctor, la última pregunta y si le toca ser electo a partir del 10 de diciembre, ¿qué doctor Poletti se va a encontrar, el santafesino o la santafesina? Se va a encontrar un doctor Poletti que va a estar arriba de los problemas de la ciudad, tal cual lo dice en el hospital, que vamos a comprometernos y a intentar hacer un gobierno municipal bien territorial, vamos a salir del Palacio Municipal, vamos a caer de sorpresa en los barrios, vamos a exigir que nuestros funcionarios estén más en el territorio que en reuniones o café en los escritorios, vamos a ir a hacer reuniones a los distintos barrios, vecinales, vamos a hacer realmente un trabajo de territorial, porque me parece que lo que la gente lo que nos está pidiendo es que los políticos seamos más humanos, que seamos más, nos pongamos en el lugar de ellos, entonces cuando uno va dos o tres veces a un barrio donde tienen calle tierra con 30 grados en enero, quiero ver cuántos funcionarios aguantan estar ahí y esta gente pasa 24 horas en ese polvo, en esa calle tierra que no pasa el regador, que no tiene cordón cuneta que cuando llueve se inunda y cuando hace calor no puede respirar del polvo, creo que eso es lo que nosotros tenemos que vivir para ponernos en el lugar del otro y de esta manera cuanto antes buscar el financiamiento para poder hacer un cordón cuneta, un asfalto, un mejorado, un ripio, luz, agua, vamos a hacer muy duro con los que no dependa de nosotros, llámese la EPE, llámese aguas provinciales, iremos a discutir con fuerza defendiendo a nuestros vecinos cuando no salga agua de las canillas como pasó el otro día que fui, cabaña leyva y la presión de agua era un hilito de agua y están pagando el agua como si fuera un servicio de lit. Me parece que ahí no es lo mismo que vaya un vecino, una vecinal, a que vaya el intendente de la ciudad, discutir eso con esas instituciones y esto es lo que vamos a hacer. Doctor Poletti, muchísimas gracias por su tiempo, la seguimos en cualquier momento. Un gusto, un abrazo y buena jornada. Un abrazo, igualmente, chau, chau.